¡Suscríbete! 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 Correo conmigo el tuyo, correa desaparecerá de la mente, de donde cuervo la luna en sola. Correo conmigo el tuyo, correa desaparecerá de la mente. Correa desaparecerá de la mente. Correa desaparecerá de la mente. Bueno, esta es la última canción. Niña y yo desde la derecha. Ahora que se aparente a las luces de las calles Para transposar todas las luces de las filas y froncillas Me acuerdo que miramos hacia el piso y me miramos repasando Ya de la identidad inventamos un cariño para volver a serlo Cuando, cuando dejamos de mirarnos Porque, cuando dejamos de salvarnos Espero que lo sientas mucho más frío Solo en tu cuarto Muchas gracias